Nos apuntan, nos apuntan, nos apuntan, nos apuntan al techo, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso Hay un man atrás de nosotros, hay un man atrás de nosotros Verga me detectaron por eso Tiene escudo, tiene escudo, tiene escudo No, piso de perres Paldito Abatealo, abatealo Viene que agregar ese ataque Aguanta, 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 aguanta Cómprale, hazme si puedes, tienes chance Ahí era un producto ¡Ah! Están disparando, están disparando Bájate, bájate, bájate ¡Ah! ¡Eres Dios! Compra, compra a la gente, compra a la gente, compra a la gente Y la tienda ¡Ay! Aquí No, serénese Porque el problema es muy serio Y este problema No se arregla ni con risas Ni con sarcasmos No Y también va a venir una Rose O Rose, quiero decirme Una Warfare 2 Sí Buen dato para no comprarme Rose Con todas Con todas Con todas las escenas que quiero Con todas las escenas que le gustan a ver Con todas las escenas que le gustan a ver Resurgimiento Ah, ya no, ya Te dejes de olvidar ya Ahora soy un hombre de fe Mi pastor es Satori Watt Bueno El objetivo principal Uy, MP40 Uy, le abati a uno justo cuando iba a salir el Raider Qué loco Ha estado a una ¡Están disparando! A ver, ¿qué hay tres? Maldito chucha Maldito chucha Ásimas Unción No es para quedefined Maldito chucha Gается T meno ¡Me gusta ocurriros! Tietan de regresar a E.ON Los D.ON están malos Bueno, cañones. ¡Pero no la niña mierda! ¿Primero D? No, no, ya lo mató. Está en segundo D. ¡Ah, y aquí! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Está craqueado! ¡Tengo contactos! Ha batido uno acá arriba. Voy por primero de lado. Liquidación. Voy a comprar los ataques ahí. Y auto-rest. ¿Por qué dura tan poquito la liquidación? ¡No! Está acá queda. ¡Está acá queda! ¡Buenas! ¿Por qué dura tan poquito la liquidación? ¿Por qué dura tan poquito la liquidación? No, no se compara nada de eso. ¡Botaron placas arriba! Eh... ¡No! ¡No! ¡Un parado de ese rato! ¡No! ¡Caí mal! ¡Qué mal! ¡Ah, caí en el tucho! ¡Aquí 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 en el tucho! ¡Ya estoy bien! ¡Hay uno aquí en casita verde, ma! ¿Pero uno? Sí, sí. ¡Ya está bien! ¡Limpiamos casita verde! ¡Limpiamos casita verde! ¡Aca caí otro! aca y otro que vaina ahi estan ustedes aqui son gradas ve aca esta sube por las gradas bien que bueno yo si dije perdió viejo que bestia me ya nada yo si dije ya nada es que chuta me confiesa confiante si yo si le perdí la confianza que te voy a mentir este salvaje y si fue mismo la ultima si dije esta no la salva ni salvando cuando veo palma todo asi bien tenemos que llegar al que salvo la partida no son mal el MVP del equipo ay dios v2 de la mañana que joven y en dark oracy te has ganado una muy inmerecida felicitacion una colada morada una colada morada ya era hora ya y 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